Música ¿Qué onda gente? Bienvenidos al video Y bueno, como están viendo en el título Tenemos nueva agenda semanal Acaba de llegar la nueva agenda Así que en este video la vamos a estar repasando Yo de cada cosa que le esté hablando Le va a estar apareciendo en pantalla la imagen Primero comenzamos con el día miércoles Ahí está, lo del día miércoles Tenemos el nuevo evento Deseo del luchador Con ese paquete que le va a estar apareciendo en pantalla Comenten que les parece ¿Les parece bueno? ¿Les parece malo? Yo el día que llegue, obviamente en el siguiente Directo a la noche Yo voy a estar haciendo directo y vamos a estar repasando La skin parte por parte Y también habrá que ver también que contiene en este evento Porque no solamente va a llegar Ese paquete, o sea también van a llegar Otra cosa más Espero que cosas interesantes Para ver, bueno, si se hacen algunas compras O no Así que veremos después en directo Si vale la pena el evento Pero esa es la skin principal De deseo del luchador Que va a estar llegando el día miércoles Después nos vamos para el día viernes O sea que el día jueves No tenemos absolutamente nada Nos vamos para el día viernes Y el día viernes llega el evento Rueda de la fortuna Con uno de los paquetes Del nuevo sistema tren Que de hecho Yo lo mostré varias veces Se lo vuelvo a mostrar Le voy a decir Por ejemplo El nombre que tiene Este nuevo Este nuevo paquete Son tres paquetes Son Dos de hombre Y uno de mujer Y bueno Ahora en este En esta agenda semanal Va a llegar Uno de hombre Que ahora le voy a decir el nombre Porque acá lo tenemos Este es El paquete Declaración Silenciosa Este El paquete Que yo ya se lo estuve mostrando En estos días Donde Tiene efecto ahí en el torso Y bueno Este El paquete completo Así que va a estar llegando ya Lo que tiene que ver con El nuevo sistema tren Monzon Oraki Así que ahí tenemos Para el viernes Rueda de la fortuna Con uno de los paquetes De este nuevo sistema tren Y después también El mismo día Va a estar llegando Un evento de recarga En este caso Se llama Recarga de mochila Donde también Va a estar llegando La mochila Del nuevo sistema tren Monzon Oraki Que también La mostré Varias veces A la mochilita Nos vamos acá Y lo podemos ver Nuevamente Acá en este sector Tenemos la mochila Acá está Mochila Monzon Oraki Donde acá está La mochila Al nivel 1 Ahí está La mochilita A nivel 1 Ahí para que lo vean Muchísimo mejor Después acá tenemos La mochila Al nivel 2 Nivel 2 Así es como le queda Al personaje Y así es como se ve Más de cerca Y después tenemos La mochila Al nivel 3 Y acá Para que se vea Más cerca Y como ven Tiene efecto Y todo Así que Esta es la mochila Que forma parte Del nuevo sistema Tren Monzon Oraki Estará llegando El día viernes En evento De recarga Habrá que ver Si es lo único Que ponen En este evento De recarga Habrá que ver Si es lo único La mochila O van a agregar Algo más Esperemos que agreguen Algo más El día sábado El día sábado Tenemos el evento MAC 10 De la suerte Donde va a estar Llegando una nueva Skin Obviamente De la MAC 10 Que tiene pinta De formar parte Del sistema Tren nuevo Porque hay algunas Cosas que forman Parte del sistema Tren O sea que tienen La misma temática Amon Sonora Aquí Pero que no están Dentro del sistema Tren Por ejemplo También No sé si ahora Junto con el evento De recarga De la mochila No sé si va a llegar Una OS Pero por ejemplo En Asia Y en Europa Estuvo llegando Un evento De recarga Con la mochila Que le acabo de mostrar Y aparte Una OS Con la misma temática Entonces habrá que ver Si esa OS Va a estar llegando O no De momento No se sabe Y en este caso La MAC 10 No forma parte Digamos No está en el apartado Del sistema Tren Monsonora Aquí Pero igualmente Tiene la misma temática De ese nuevo sistema Tren Así que para el sábado Taremos MAC 10 De la suerte Que es el evento Donde tenés que girar La carta Es un evento Que llega La verdad Muy seguido El evento Donde tenés que girar Las cartas Y bueno Ahí va Es como una ruleta Mágica Que el precio De los diamantes Va aumentando Cada vez que va Dando vuelta Una carta El precio De los diamantes El precio Del giro Mejor dicho Va aumentando Así que Eso es lo que va a llegar Y aparte También tenemos Descuento especial Objeto de colaboración Y sin duda Va a haber descuento Gente En la look royal Que llegaron De la colaboración Con Devil May Cry Por ejemplo Tenemos La torre de Dante Que le queda 6 días O sea Que coincide Con el descuento especial Después también Tenemos La ruleta mágica Con el paquete Nero Que también Bueno el paquete Y también este emote Y si bailamos Acá está Que esta también Esta ruleta mágica Nero Le queda también 6 días Y después tenemos Esta ruleta mágica Donde tenemos La animación De Devil May Cry Que también le queda 6 días O sea Sin duda Que esto que dice Descuento especial Objeto de colaboración Es sin duda Descuento En la torre de token Y en estas dos ruletas mágicas Así que Van a aprovechar El descuento Van a poder aprovechar El descuento Que van a tener Así que Buena noticia Yo creo que buena noticia Sobre todo por esta ruleta mágica Y también por esta Y esta también O sea El paquete me gusta No me gusta tanto La transformación Me pareció un poco mala Pero igualmente Muy buena noticia De que van a tener Descuento Toda esta look royal Yo creo que van a ser Las tres Que van a tener descuento Porque justo a las tres Le quedan 6 días Y justo llega Descuento especial Objeto de colaboración Me imagino que van a ser En las tres look royal En la torre de token Y en las dos ruletas mágicas Eso Eso espero Así que eso tenemos Para el día sábado MAC 10 de la suerte Y también descuento Especial Objeto de colaboración Y después nos vamos Para el día lunes El día lunes Tenemos la llegada De una nueva ruleta mágica En este caso Va a estar Con el paquete de mujer Del nuevo sistema Tren Monson Como les conté Anteriormente Y como les mostré Que se lo vuelvo a mostrar No tengo problema En este caso Son dos paquetes De hombre Y un paquete de mujer Uno Uno de los dos paquetes De hombre Va a estar llegando En la agenda semanal Que les acabo de mostrar Y también El día lunes En la ruleta mágica Estará llegando Este paquete De mujer Que forma parte De este nuevo sistema Tren De Monson Oraqui Que se llama Paquete Voluntad Platino Así que este El paquete De mujer Y faltaría este Que habrá que ver En qué evento Va a llegar Yo creo que Este paquete Va a estar En la próxima agenda Semanal Porque de momento En esta agenda No está Así que Para el lunes Ruleta mágica Con el paquete De mujer Del nuevo sistema Tren Monson Oraqui Y para el martes No tenemos Absolutamente Nada Ahí le va a estar Apareciendo En pantalla La agenda Semanal Completa Yo como comenté En la agenda O sea lo comenté En el El Instagram De Free Fire En la publicación De la agenda Comenté que cada vez Más pobre está En la agenda Y opino Sigo opinando Lo mismo Me parece muy pobre Esta nueva agenda Semanal Está todo bien Que empiece El nuevo sistema Tren Que empiecen a llegar Eventos del sistema Tren Pero la verdad Se me hace muy pobre Por ejemplo El día jueves No tenemos nada El día domingo No tenemos nada El día martes No tenemos nada La verdad Se me hace muy pobre Esta agenda semanal Capaz los eventos Que van a llegar Tan buenos Porque por ejemplo El deseo De luchador Tendría que ver Bien la skin Cuando llegue Porte por parte A ver si está bueno O no Y habrá que ver También que contiene El evento Pero después Por ejemplo También tenemos Rueda de la fortuna Con uno de los paquetes El sistema Tren Me parece un buen evento Habrá que ver También que contiene El evento Aparte de ese paquete La recarga de mochila Me parece piola Pero se me hace Como que va a ser pobre Habrá que ver Si va a ser solamente La mochila O va a llegar algo más Después tenemos La MAC 10 De la suerte Yo creo que Evento interesante Habrá que ver También que contiene Aparte de la MAC Y que atributo Va a tener la MAC Porque lo atributo Todavía no lo sé Y lo voy a ver En stream Cuando llegue El día sábado Y después Lo del descuento especial Me gustó La verdad Lo del descuento especial En el objeto de colaboración Me gustó mucho Porque las 3 Luke Royale Van a tener descuento De Devil May Cry Eso me pareció piola Y después La ruleta mágica Con paquete de mujer Que paquete de mujer No uso Pero bueno Interesante también El evento O sea Me parecen interesantes El evento Pero se me hace muy pobre Esta agenda semanal Me gustaría leer su opinión A ver que comentan ustedes Si opinan igual que yo O no Déjenlo en los comentarios Gente Que opinan De esta nueva agenda semanal Pueden dejar su opinión O si quieren Pueden dejar Que puntaje le dan Le pueden dar Un puntaje Del 1 al 10 Como para ver Más o menos Que lo que opinan Y bueno gente Esto es todo Espero que les haya gustado Este video Si así fue Deja tu like Compartilo Y suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Estoy haciendo directo Todos los días 9 y 30 pm Hora mexicana 12 y 30 am Hora argentina En Instagram Siempre subo Una historia Donde pongo La cuenta regresiva Del comienzo del stream Así que por ahí Se van a enterar Muchísimo mejor Link de mis redes sociales En la descripción También muchísimas gracias A todos los que forman parte De los miembros De este canal Y sigan atentos Para más noticias Siempre la van a tener En este canal Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!